El portal deportivo Marca Claro llega a Colombia, hablamos con algunos directivos que nos contaron algunas novedades de este medio. Marca Claro es la unión precisamente de dos líderes en el mercado, cada uno en su respectivo segmento. En el caso de Marca, es el portal de deportes más visitado en toda Latinoamérica. Y claro, bueno, todo el mundo ya la conocemos, es una empresa de telecomunicaciones, pero también de medios. ¿Qué expectativas o qué pueden encontrar los colombianos a través de esta marca? Pues creo que sobre todo somos los más fanáticos de nuestros héroes, que son los deportistas. Nada mejor que en un año de mundial, que en un año de tanto deporte, que en un año en que le tenemos tanta fe a nuestra selección y que en todos los deportes los colombianos estamos brillando, llegue Marca Claro. Es un proyecto realmente ilusionante, porque hemos detectado que Colombia es un país que está entusiasmado con el deporte. Que novedades vamos a ver. Historias humanas, sobre todo, que tendremos muchas ahí. Historias divertidas, amenas, frescas, que eso es sobre todo la marca de identidad de Marca Claro. Análisis, comentarios exclusivos y sobre todo información que de verdad nutra, que hay una comunicación de doble vía para debatir sobre el deporte, que es tan rico, que son unas discusiones fantásticas. ¿Vamos solamente a ver algún deporte en específico o a ver gran variedad deportivo? Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en los deportes que más seguimiento tienen en este país. Estamos hablando sobre todo de cuatro deportes principales. El fútbol, por supuesto, el deporte rey, ciclismo también, el mundo del motor, que creo que aquí hay una gran afición también por este deporte y también el boxeo. Una oportunidad para toda la gente que quiere estar enterada de sus deportistas, de sus deportes. Así que, qué buenísimo que hayan llegado a Colombia. La verdad, lo que necesitamos es que más medios nos tengan en cuenta y entonces un agradecimiento mucho a la marca, claro. Siempre fui deportista, amo el deporte, amo el fútbol, amo la mayoría de... Si no es la mayoría, todos los deportes que puedan haber, me encanta la competencia. Entonces, pues, estaré, vos sabes, mucho más que contento. Así que los invitamos ya que entren a marcaclaro.com, donde seguramente se van a llevar una grata sorpresa de la calidad del contenido que vamos a tener listo para ustedes. Tan solo ahorita llevamos dos meses en Colombia y tenemos cuatro millones de tráfico. Ustedes sabían eso, está brutal. Espérense a ver cómo esto va creciendo. Y yo estoy segura que va a llegar a ser el número uno, igual que nuestra revista 15 Minutos. Pues un saludo para todos los lectores de la revista. Realmente estamos encantados de emprender este camino y esperamos tener muchos éxitos y sobre todo saber transmitirle cada latido de los deportistas colombianos a la afición.